El cáncer de piel es una afectación directamente a la piel, la cual está formada por muchas células que son malignas, que ya perdieron la polaridad, ya perdieron la orientación que sigue el mismo cuerpo y se tornan en una masa de células que se comporta en forma diferente y agresiva y letal para el cuerpo. El cáncer de piel, dependiendo de qué tipo de cáncer estemos hablando, de los cuales existen tres principalmente, el carcinoma vasocelular, espinocelular o melanoma, cada uno de estos puede pasar por etapas desde una pequeña mancha que puede ser más oscura o puede ser un poquito más clara. En su generalidad es más oscura, algunas veces como una pápula, un pequeño granito. Otras ocasiones es como una úlcera o una nodulación. Cuando se presenta todo esto, hay que investigar inmediatamente de qué se trata, porque muy probablemente estemos ante la presencia de un cáncer de piel. Mira, en general las causas del cáncer se desconocen, pero hay algunos factores predisponentes que favorecen a que aparezca más rápidamente o en sitios con algo de daño. Por ejemplo, el daño más importante que te puede provocar el sol se puede reflejar finalmente en un cáncer de piel. El sol no es nuestro enemigo, pero cuando lo tomamos a dosis exageradamente altas, se puede convertir en un factor que predispone a la aparición de cualquiera de los tres tipos de cánceres de piel principales. Si el cáncer de piel se puede prevenir, ¿cómo? Tratando de evitar exposiciones muy prolongadas al sol o muy frecuentes al sol, porque esto viene a afectar el DNA de nuestras células y viene a lograr cambios que terminen en la degeneración de estas células transformándose en un cáncer. Entonces, siempre una adecuada exposición al sol, por ejemplo, que sea muy breve o que no sea en horas pico o que sea con un adecuado bloqueador o protector solar. Ya con eso estamos haciendo una muy buena prevención sobre el cáncer de piel. Los tratamientos para el cáncer de piel pueden variar dependiendo del estadio en el que se encuentre. Si son lesiones premalignas, por ejemplo, pueden tratarse con nitrógeno líquido, con peelings de ácido tricloroacético, vaya tratamientos encaminados a la destrucción de estas células. Cuando ya es propiamente un cáncer de piel, llámese vasocelular, espinocelular o melanoma, el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico. Quirúrgico significa que vamos a quitar por completo el área que está afectada, así como una periferia de piel normal. Y nos vamos a ir hasta la profundidad para lograr quitarlo en una sola toma toda la totalidad de la lesión. Mandarse a analizar para que nos digan si está quitada o exerpada por completo o si quedaron residuos tanto en la periferia como en la profundidad de la lesión. Si sucede esto, que llegue a quedar algo, hay que programar una segunda intervención. Así que la primera opción siempre va a ser quirúrgica y es en extensión y en profundidad quitarlo por completo. Los problemas de la piel básicamente correspondería a que los revisara el dermatólogo y que los tratara el dermatólogo. De entrada, por la experiencia que el dermatólogo tiene al momento de ver una lesión, ya puede sospechar si se trata o no de una lesión premaligna o de un cáncer de piel, en cuyo caso se toman las medidas necesarias para una cirugía. En el caso de que haya alguna duda, se toma previamente una biopsia para determinar qué tipo de lesión es y si ya es maligna o no. Básicamente es el dermatólogo.